Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Plantas contra Zombies 2 Hoy nos toca el día 11 del salvaje oeste y no sabemos lo que nos vamos a encontrar ahí, así que vamos a ello No gastes más de 500 soles, what? A ver como vamos a hacer esto Ostras, pues estoy muy loco pensándolo A ver, no gasto más de 500 soles Pues me tiene muy loco, sinceramente Voy a ponerme esta, sí o sí, y voy a poner esta y poco más Sí, voy a poner el resto por ahí, pero creo que no la voy a poder utilizar ¿Cómo voy a hacer esto de no gastar más de 500 soles? Claro, si gasto poniendo, voy a gastar muchos soles, yo creo Pues mira, voy a poner una aquí y ya está Voy a esperar a ver qué pasa Que por cierto, mal hecho, ¿no? Porque tenía que haber puesto la de detrás Bueno, la ventaja es que esta es gratis, así que La voy a utilizar, ahí Vamos a poner otra aquí Yo creo que con estas dos debo de apañarme Me quedan 300 soles para utilizar O sea que Yo creo que voy a poner una aquí Y bueno, debería poner otra No sé exactamente dónde, no lo tengo muy claro todavía Aquí, por ejemplo Solo puedo gastar 100 más ¿Qué hago yo con 100? Es como muy poco, ¿no? Hombre, la ventaja es que tengo esta que es gratuita Que en el momento que la utilizo, pues se paran todos Es la única ventaja que le veo Vale, ahí viene Otra vez Vamos a pararlos un poco Ahí Bueno, mantengo bastantes nutrientes O sea que me imagino que aunque venga la oleada Full a tope Yo creo que voy a poder con ellos O eso espero Lo que voy a hacer es colocar más Exacto Ahí Quedaos quitécicos De momento al menos Bueno, mucho Mucho zombi peo yo A ver Vamos a utilizar esto Sí o sí Ahí Todos quietos Paraos Menos mal Que la tengo potenciada Y me viene estupendo Porque cada vez que la suelto Pues congela a todos Eso puede venir muy Pero que muy bien Ahí está Vamos a soltarla de nuevo Todos congelados otra vez Por favor Gracias Así me gusta Este ya está Libre De cargo Ahí está Perfecto Muerto Muerto Me quedan 100 todavía Como recurso Como último recurso Pero bueno Vamos a seguir utilizando Gratis Que para eso las tenemos Otro nutriente Y movemos esta Aquí Bueno pues perfecto Hemos terminado el día 11 La verdad es que Estaba sufriendo Porque digo Ya ve la altura Que me van a liar aquí Nos dan aquí Una pala Desbloquea a Melonpulta Esto es el día 12 Esto será para mañana A ver Que es esto Beneficio de pala Consigue un 25% adicional Del precio en soles Cuando quitas una planta No lo suelo utilizar mucho Oye Pero Está bien A ver No hemos completado nada Pues muy mal Pensaba que sí Salimos al mapa Y bueno chicos Pues hasta aquí El día 11 Y Goku viene a despedirse también Hasta aquí el día 11 Del salvaje oeste Y ya sabéis Si dais like Compartéis o comentáis Se agradece siempre muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta luego